Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de The Minion de la saga jugando al rol vamos a continuar poniendo una partida al Drakenshan que bueno pues ya sabéis que la verdad que hay bastante gente que está interesada en el jueguecito y bueno pues la verdad que apetece también echar de 50 una partida no solamente estar ahí dándole vueltas a que es lo que hay que realizar en el juego y todo eso así que bueno pues vamos al lío y bueno antes de nada comentaros he estado dándole un cuantito aquí a las cositas que teníamos y bueno lo primero vamos a ver opciones un segundito que me voy a bajar un poco el volumen vale porque lo tengo un poco alto y me siento vale vamos a ver lo primero que os quería comenzar bueno pues vamos a ir cogiendo cosas matación monstruos dignos completa dos misiones pues vamos a poner las dos misiones que nos dan los 250 de sabiduría vale acontecimiento especial acontecimiento especial bono de conoción diaria este para la saca y que más tenemos por aquí invita a amigos bueno amigo invita a tus amigos déjalo que lo echen a tu lado y llévate grandes recompensas vale bueno esto es lo típico de enviar a la gente que de momento pues no lo voy a hacer ya luego después si eso me meteré y invitaré a alguien vale vamos a entregar las quests que teníamos pendientes habéis encontrado la fuente de todos los males en la gruta de la que la ha logrado purificar el agua con el tesoro de un sabio mago de modo que ya no hay magia de andel allí se lo haré saber a la señorita rosalín se alegrará mucho bien hecho de minion nos van a entregar 28 adermantes 8 de plata veis que ya va subiendo las recompensas 94 de bronce 2433 de experiencia y un objeto con un hechizo aleatorio vale pues vamos a darle a aceptar ya hemos completado una de las dos misiones con lo que nos vamos a llevar el logro diario en un segundo vamos a hacer un 2x1 la tenéis o que preciosa joya veo tu valor jamás te dejaré por ahí descuidada mi tesoro hostia gollum ah aún no estás ahí os doy las gracias en nombre de mi organización nos llaman los coleccionistas venid a verme cuando gustéis bueno don tijote pues hasta la próxima antes de la era del imperio la gruta de la que la red vivían poderosos magos mi organización está muy interesada en encontrar sus sucesores por favor traenme un amuleto llamado el ojo oscuro que perteneció al ya fallecido Ulrich Christon os pagaré muy bien vale pues este no va a dar una diadema valor de armadura 22 con un hechizo aleatorio bueno siempre va a ser mejor por poquito que tenga ya va a ser mejor que lo que tenga así que para adelante bueno que que locura de gente no se ve que aquí la gente se conecta tarde vale lo que os iba lo que os iba a comentar lo primero de todo vamos a vamos a venirnos por aquí vamos a mirar porque a ver vamos a subir ha alcanzado nivel de experiencia nuevo tenemos un punto disponible con un punto no hago nada vale cosas que estaba mirando por aquí que están muy bien vamos a ver lo primero tenemos aquí este numerito aquí que indica el 39 el 15 tal es el nivel en el que voy a poder ampliar esa esa skill esa habilidad vale o sea eso quiere decir que la nova de hielo aunque yo tengo en el nivel 2 y en el nivel 3 para subir hasta el nivel 15 no voy a poder subir a la tercera habilidad vale es un poco bueno pues explicación para que lo sepáis que quiere decir eso también que en el nivel 15 aparte de darme la nova de hielo en el tercer nivel digamos o cuarto nivel según se mire me van a dar también la de viento helado vale en el 18 me van a dar el rayo en cadena en el 22 la de guardián etcétera vale los puntos de sabiduría tengo tres puntitos de sabiduría aquí pendientes vale pues los vamos a meter vamos a ir metiendo ya uno a daños otro a vitalidad y otro más a daños vale para que vaya subiendo y está investigando lo del apartado este del honor que está muy bien está muy bien la verdad hay como como una especie de arena como la del wow no que tú tienes un formato de 1 vs 1 2 vs 2 5 vs 5 creo que eran que básicamente tú lo que haces es hechas combates normalmente a dos rondas no y entonces se trata de acabar con los enemigos evidentemente el que queda en pie gana la ronda y bueno pues con esos puntos lo que van haciendo cada vez que nosotros vamos ganando o vamos participando nos van dando puntos de honor esos puntos de honor luego después los podemos gastar aquí básicamente bueno pues estos son con estos puntos de honor lo que nos dan son cosas para pvp no cada punto asignado apunta en un 1% los puntos de honor y las condecoraciones conseguidas por cada competición vale o sea cada vez que nos metamos a una arena nos va a dar más bonificación ataques penetrantes cada punto asignado aumenta un 1% los daños causados a otros jugadores vale para el pvp seguimos en ello perseverancia cada punto asignado reduce en un 1% los daños que te causan otros jugadores o sea para que te peguen menos y obstinación cada punto asignado reduce en un 1,5% la duración de los efectos de aturdimiento que te afecten vale en plan pues cualquier efecto de aturdimiento conmoción tal lo que sea los que haya en este juego vale eso ya he explicado por aquí ahora después echaremos una partida de todas formas para que veáis eso vamos a entrar al depósito vamos a ver que tenemos por aquí porque esto ya lo podemos utilizar y nos lo equipamos perfecto perfecto que más tenemos por aquí pendientes teníamos la diadema plateada que me sube 34 puntitos para adentro y esta que me sube otro poquito más perfecto perfecto si señor y ahora vamos con la gorda mano principal 422 mano secundaria la bola vamos a ver esto como nos afecta ahora mismo tenemos de daño básico 143 a 192 de daño básico vale si yo me pongo el objeto por cierto no he cogido un segundo vamos a coger la bola que me interesa llevarla encima vale vamos a dejar esta de momento aquí vale y volvemos a lo que estábamos con el bastón 143 a 192 de daño básico vale valor de armadura 191 y valor de bloqueo 0 vale eso que quiere decir que con el valor de armadura evidentemente de cada de los daños físicos me va a reducir el 32,31% de los atacantes del mismo nivel es decir todo lo que sea superior a mi no lo voy a bloquear tiene que ser del mismo nivel por cada ataque que a mi me haga alguien que sea de mi mismo nivel me va a reducir el 32% bien ahora cogemos y nos vamos a poner el bastoncito y nos vamos a poner la bolita bien vemos que el valor de armadura ha subido a 238 y el valor de bloqueo a 435 vale problema que los daños básicos han reducido un poquito es decir ahora mismo no estoy utilizando un arma que pegue mucho pero me estoy quitando mucho daño vale en el caso del mago ya dependiendo un poco de cómo juguéis vosotros os va a interesar seguir tirándole a daño o meter un poquito de valor de armadura vale como normalmente el mago suele quedarse detrás sobre todo si vais a hacer arenas etcétera lo mejor que podéis subir es daño o sea daño a muerte para que cada bolazo que peguéis equivalga a prácticamente acabar con alguien vale el tema que como nosotros lo vamos a utilizar para pv o sea para jugar contra entorno me interesa que bueno tampoco me azoten tanto no porque yo no tengo a nadie delante que se pueda llevar las hostias por mí vale y eso bueno pues evidentemente es un problema vale me he puesto también esta que la tenía por aquí pendiente de ponérmela que también me mejora y por aquí creo que tenía una de estas no esta no me la podía poner ya vale caja sorpresa pequeña a ver que nos dan por si hay algo mejor no la verdad que el cinturón este está tremendo sabes o sea tiene aparte para ponerle encajes que habría que ver habría que ver si si puedo engarzarle alguna de las amatistas estas utilizable en equipamiento tal clic derecho y clic izquierdo sobre objeto con encaje vacío vale o sea efectivamente le damos aquí con el segundo botón me sale el iconito para engarzarlo y como esto veis que tiene ahí encaje vacío vale pues se lo podría poner que es lo que me da la amatista me va a dar aumento de puntos de vida en siete vale a mí como mago me viene cojonudo o sea cuanto más puntos de vida tenga en este sentido mejor pues vamos a meterle una por aquí seguro que ellos utilizaron estos objetos y me imagino que veis ya me aprecia ahí aumento de puntos de vida en siete me imagino me imagino que no se podrán no se podrán engarzar o sea desengarzar no podré quitarle no podré quitarle el objeto pero bueno me sirve vamos a vamos a vender la morralla que llevamos encima voy a echarle un último vistazo al a lo que hemos dejado aquí eso me sirve esto ya no me va a servir o sea que lo voy a echar por aquí porque lo voy a vender esto tampoco me va a servir pero esto ya directamente cuánto cuánto me darían aquí abajo os aparece el precio de venta vale o sea por vender esto sería uno de plata y siete de bronce simplemente por ver la primera moneda de oro creo que creo que lo voy a vender solo por eso y esto 26 va esto es que ni me molesta en llevarlo encima lo tiro lo tito vale y por esta si me dan si me dan bien vamos a ver que tenemos por aquí el anillo este 4 con 63 que bueno no me da mucho la verdad pero pero bueno me lo voy a quedar para venderlo vamos a vender toda esta morralla y nos vamos a continuar voy a jugar una arena aviso que soy muy malo en el pvp por eso la verdad que tampoco me tampoco me mola mucho pero porque bueno no no he sabido nunca llevar un equipo en condiciones para eso ojo 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 que tengo aquí un anillaco tengo un anillaco y no me lo he puesto me da 94 y tengo uno de 45 y uno de 58 pues el de 45 fuera y me pongo el anillaco vale ver mercancías a vender a vender a vender la tela lunar me la guardo a vender a vender a vender y valor de armadura más 38 y la otra daño es más 4 y más 8 con 37 todas las resistencias son 30 puntos más de fuerza de combate pero lo bueno que tiene es que tiene encajes o sea podría podría mejorarla todavía incluso más la vamos a guardar de momento vale y el libro de la que la red del medio este venga pues vamos vamos a entregar las otras misiones y vamos a ir viendo por cierto que tengo por aquí desafío diario superado perfecto vale pues si eso salió hace salió hace un ratito lo estoy viendo ahora voy voy con retraso vale ver mercancías ojo 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 que me he ido donde no quería salvoconducto eclesiástico este salvoconducto eclesiástico garantiza la protección de su propietario por desgracia los salvoconductos no duran para siempre vale esto me imagino que que será algo como en plan como como el aura esta para que no te peguen vale despertarte los muertos vamos a coger los muertos se levantan entre los pastos de suelfield y no sabemos por qué qué ocurrirá si superan nuestras defensas bajo nuestros pies se encuentra la mayor tumba de toda la región entra en las catacumbas y ves si también allí reina la profanación si se confirmase en mis temores traedme huesos sujetos de los no muertos debemos descubrir qué magia maligna ha obrado esto vale pues a recoger huesecitos de muertos muy bien huesos de santo que dirían no de semana santa vale vamos para acá a ver qué tenemos por cierto están muy buenos es como una especie de mazapán y están muy buenos los huesos de santo criaturas no muertas se alzan ante las murallas de kings hill hemos de actuar la magia del círculo cali me ha hablado para decirme que encuentre la tumba del legendario rey eredur ayudadme y traedme una copia del mapa de las tumbas que se hallan en las catacumbas eredur eredur muy señor de los anillos es típico al final siempre se cae no en los topicazos vale y me voy a venir a entregar la otra que tengo la otra punta por cierto me habéis dicho que lo del tema de lo del manto que realmente tampoco que puedo dejarlo de momento el tema de lo del manto para los que no sepáis de que de qué mierda hablo porque de vez en cuando suelto cosas así en misiones vale aparte de todas estas que tengo aquí había una que era la del manto misiones arrebatales un sombrero de coleccionista no 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 cuál es la del manto despertador muerto catacumbas catacumbas la pócima las hermanas de marisa acontecimiento acontecimiento bueno no sé dónde la tengo o lo mismo ya la he completado y he pasado vestido bueno hubo ayer una misión que me salió por ahí que era para un voy a poner el mapa para que veáis por dónde voy que era para conseguir un manto y tal y bueno pues la verdad que llevaba un montonazo de objetos en el inventario y era un coñazo qué decís jovencita la pócima cobró vida y os atacó habléis de forma enigmática malisa no entiende ni una palabra qué ocurre todo el mundo está loco salvo malisa da igual os daré vuestra recompensa igualmente al menos os dignáis hablar con malisa bueno con esa pepota es que es normal que no se paren a hablar contigo estáis preparados para intentar de nuevo el experimento es muy importante ya que sólo así malisa podrá salvar el mundo el problema es que no lo puede hacer por sí misma necesita una heroína como vos para que la ayudas si no lo conseguís intentadlo de nuevo vale pues hay que ir a trincar objetos vamos a ver cómo tengo el inventario de petado porque no quisiera volver a encontrarme con problemas de espacio problema o sea problema no perdón cosa que me habéis comentado con el tema este de lo de las esencias las esencias de batalla y la esencia de combate mortal básicamente ayer viéndolo yo pensaba que era un poco más bien en función de la clase o sea porque por ejemplo la esencia de batalla lo que hace es daños aumentados en un 100% y la esencia de combate normal es un daño más 16 en realidad esto es un bonificador vale o sea no hace referencia a la clase lo que sí es que me han dicho que las azules las moradas y no sé qué otro color más que las guardará vale para cuando tengamos que matar un bicho tocho etcétera entonces realmente me voy a dejar puesta las verdes vamos a dejar aquí guardar las azules porque las azules es prácticamente como si pegáramos el doble y bueno pues no es lo mismo a lo mejor un doble que un más 16 que bueno pues a lo mejor ese más 16 no sé a lo mejor equivale a un 30 o un 40% más de daño vale objetitos objetitos ay es curioso ahora las eh las quests me salen me salen azul en lugar de salirme vale esto por aquí mis amigas las envenenadoras a pillar vale eh salen salen azules en lugar de uh uh espérate espérate que me estoy metiendo en mitad una de la red cállate que ni las he visto venir ojo 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 venga quítate de aquí anda quítate de aquí vamos a pillar esto ya que estamos a pillar y a pillar ah ya está uh madre mía como esquivo eh madre mía venga pues esa tos también por ahí y tú también vale no tiene suficiente maná claro me lo acabo de petar todo bueno bastante lo aprendí lo voy a coger por por tirarlo vale porque eh me apetece me apetece coger cosas para tirarlas soy así mano principal hala pues fuera eeeh seguimos vamos a ver por aquí arriba está el objetito uuuh me han tirado algo un medallón muy bien muy bien a mejorar equipo sí señor eeeh pues pues no que mojón o sea que 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 mojón más grande o sea uff eeeh trece y el otro cincuenta y cinco me lo voy a guardar por si lo vendo luego y ya está ojo ojo vale se dijo el probado pues a pillar no tengo necesidad de nada venga 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 me han dado algo más me han dado algo más eeeh que me han dado equipamiento nuevo buena pinta buena pinta a nivel necesario quince bueno me queda todavía un poquito lejos y en serio que que cantidad de mierdas me están dando eeeh vamos a ver que tenemos por aquí eeeh piezas de cerezas de troll vale cogemos la cereza de troll y nos vamos nos vamos nos vamos eeeh bueno voy a ir por arriba creo que se puede ir por aquí sí perfecto ya están por aquí los chiquitines venga 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 a pillar ahí está y otro y tú también vale la verdad aquí eeeh me me estoy animando mucho con con el tema con el tema de estar jugando a lo del dragon sun estoy pillando eeeh muchas ideas o por lo menos eeeh cosillas que me me molaría meter luego de peso en el die minion y y y bueno estoy ahora en una en una fase más de dibujo que que otra cosa porque aunque subí ayer que eeeh bueno pues eeeh si no lo habéis visto pues os recomiendo que lo veáis he subido un un vídeo con un poco lo que es la la primera parte del die minion que simplemente la pantalla de selección de personaje ¿no? eeeh que evidentemente bueno pues iré eeeh iré subiendo más cositas y tal pero ahora mismo lo que estoy es un 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 poco encontrando el el estilo de dibujo que que me apetece que tenga como identidad el el juego ¿no? porque eeeh si que efectivamente el el programa con el que lo estoy haciendo los ratos maker eeeh está hecho muy como como los celda y tal o sea un rollo así como antiguo ¿no? pero pero a mi eeeh me apetece realmente darle darle un toque como más actual ¿no? al al juego y eso eeeh realmente lo que lo que implica es eeeh bueno pues tener que darle también una dinámica un poco diferente al al dibujo vale ese objetito va a estar guay para venderlo va a estar guay guay vale eeeh equipamiento nuevo vale quita 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 el mensaje ese que si no no puedo no puedo aplicar vale eeeh a ver que mierda me ha andado vale fuera por cierto eeeh os he hablado ya de él pero eeeh ayer la verdad que eeeh bueno ayer esta tarde me entra una puñetera nostalgia porque eeeh el caso es que este este sábado es mi cumpleaños y eeeh eeeh bueno pues me he hecho mi madre que que fuera a buscar algo que que me apeteciera tener por desagarlo de cumpleaños y tal y he visto un un libro eeeh casualidades he ido a una tienda eeeh eeeh zona 84 que que esta aqui de cidad real que eeeh bueno pues es donde hay todas las cositas asi un poquito mas freaky no? de de temas a lo mejor de bueno de star wars de bleach de naruto vale osea eeeh una tienda de de cosas asi un poco originales y luego justamente de temas de literatura y todo eso sabes bueno todo esto que tengo aqui atras en realidad aunque solamente se ve lo del cuerpo humano eeeh todo eso ahi atras son son colecciones de libros de de todo de warcraft de tal ahi eeeh tengo un montonazo de cosas bueno pues el caso a lo que iba es que eeeh me entra una nostalgia tremenda porque bueno estaba en la sección de los los libros de los juegos de rol porque bueno pues me he dado una voltecilla por ahi eeeh y eeeh eeeh bueno pues por ver si habia alguna cosilla a lo mejor digo bueno si veo algun juego que me mole eeeh pues a lo mejor para intentar jugar con los colegas de aqui y tal y montar algún algún grupo para para rol de mesa y tal digo pues podia estar interesante el caso es que me he puesto a mirar y me he encontrado el jodido libro del del aquelarre el juego que que os he hablado ya alguna vez de el que que es un un juego que que lo hizo vamos lo hizo y lo ha hecho un un español y y es un juego sobre bueno pues todo en plan mitología mitología castellana no? eeeh bueno castellana y gallega y y bueno de todo de todo osea es como como super epico no? el el libro bueno pues eeeh nosotros cuando bueno cuando eramos pequeños como suele pasar no tienes un perro y al final te fotocopias el libro a algun colega no? y el caso es que el el libro era era una cosa super super finita sabes osea no se que podia tener a lo mejor eh 80 100 paginas como mucho bueno pues me he encontrado el jodido libro que que han sacado una nueva una nueva edicion que esta guapisima con un con tapa gorda es un bicho asi de grande eeeh aparte que han sacado un libro de de bestiario con con explicacion de las leyendas de de cada uno de de los de los monstruos del bestiario pero contando la la leyenda en plan eh leyendas reales no? porque bueno pues son son seres mitologicos pero de la cultura popular española no? y y otro tocho asi de gordo eh 50 pavos 49,95 el libro de juego y el bestiario 39,95 pero mmm al final no lo he cogido no se si si al final mañana me me arrepentiré y me acercaré a a por el me daré el el capricho es decir bueno pues eh por tenerlo porque la verdad que he jugado he jugado mucho con con los amigos de eh bueno pequeño de pequeño de joven y y de mas mayor no? hemos jugado muchisimo y y bueno pues es un es un libro que 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 me molaria tenerlo y sobre todo asi en en plan encuadernacion gorda y tal para decir bueno pues esto un un dia para para mmm en plan mi legado no? pues este libro lo compre yo sabes un un rollo asi eeeh anillo de sello anillo de sello a la cero madre mia no no me des cosas tan buenas eh no no por favor no vaya a ser que que me mejoreis en algo aumento de puntos de vida en 26 y daño en 4 bueno mmm me molaria mas la que tengo mas que la otra creo que me queda por aqui un objetito y con eso eh creo que hemos terminado ulo 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 espérate que esta esta aqui otra vez mi primo mi primo el 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 pillado venga a ver pocima malograda osea vale 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 osea creo que eh creo que este es el resultado de la pocion osea de los ingredientes que he ido pillando eh los he echado en el caldero ese y del caldero ha salido el el bicho feaco este venga ya esta bueno bueno no 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 pues si que he pillado ya aqui cosas no? bueno que guapo vale vamos a ver eh medallon si señor medallon mas 27 en todas las resistencias y esto me da daños mas 7 no se que es lo que significa lo del entre paréntesis el el 2 y 2,5 no se exactamente que es lo que significa eh vale eso quiere decir que este es cacota ya ese ya es cacota y el otro me lo guardo me lo guardo para ver si dios 1027 bien 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 esto se esta empezando a poner muy muy interesante mmm bueno pues basicamente eh no se si si me acercare me acercare mañana si pillo el libro bueno pues eh haria un video nada mas que para para enseñaros el el juego esto ojo que eh se me han acabado las perdes y y bueno pues me ha salido eso ahi vale pues ya esta todo por aqui ya esta todo por aqui pues eh eh no se cuanto tiempo llevo grabando pero eh creo que voy a hacer como las otras veces lo vamos a dejar aqui eh hemos completado un poquito la misión y eh basicamente lo que voy a hacer va a ser simplemente eh pillar el el eh para enseñaros lo de la lo de los registros en competiciones ojo un segundo que me enseño mejor que me repito primero estas y ya bueno ahi venga 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 a pillar vale no se si habran dejado algo por si acaso me voy a coger la vida vale ya esta vale me voy a registrar aqui en registro de competiciones veis que os aparecen las competiciones uno contra uno tres versus tres cinco versus tres y seis versus seis vale eh diferencias tenemos duelo en el uno contra uno osea eh apareceis cada uno en una punta y es a pegarse grupo contra grupo eh los grupos eh creo que que son aleatorios osea no puedes elegir el grupo pero bueno eh y luego despues tienes captura la bandera que esto es eh bueno pues tipo como los del unreal eh no se si habéis llegado a jugar que son de estos tipos shooter que tienes que ir a por la la bandera al otro sitio no y regresarla a tu a tu base eh tres veces no según pone aqui eh limitación de tiempo quince minutos y asalta la fortaleza osea eh objetivo los atacantes tienen que abrirse paso a la fortaleza y destruir el cañón atronador de los defensores que deben impedirlo vale eh bueno pues basicamente es eso eh pantalla de fortaleza en la que tienes que acabar con el núcleo del objetivo vale pues eh nos vamos a registrar me voy a meter en el uno contra uno lo lo he estado probando antes eh bueno veis que aquí se me pone esto en verde como que estoy a la espera puedo cancelarlo y aquí me aparece eh bueno pues el tiempo estimado espera que son dos eh minutos y cuarenta y cinco y el tiempo transcurrido vale así que mientras tanto voy a ir tranquilamente voy a ir a caminar vamos a entregar la misión esta eh dejadme en paz no quiero no quiero jugar con vosotros buscaros a otro perrito no quiero jugar ahora mismo con nadie y me vengo directamente vamos a ver si entregamos esto pues si eh venga ya podemos entrar vale nueva competición no lo comentaré en veintiséis segundos pues venga vamos para adentro y bueno vais a ver eh eh soy soy un tremendo paquete vale para para el pvp luego después aparte la gente que entra aquí normalmente esta super preparada no un combate de servición y honor bueno no me da tiempo a leerlo pero vamos básicamente eh veis que aquí está mi punto verde aquí está el punto rojo y vamos a empezar a partidos vale eh no se que es el no se que es el pero me voy a enterar pronto me voy a enterar pronto porque eh bueno pues mira es un es un enano de estos vale mientras me buscas pues yo te voy a intentar petar me voy a quitar de aquí vale un poquito por la espalda vamos 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 vale bien perfecto primera ronda ganada venga vamos a ello eh creo que está un poquito lagado el colega sabes o sea que eso me ha venido muy bien muy bien vale eh vamos a esperarlo por aquí y vamos a hacerle la 380 me voy a venir aquí y ahora mientras que me buscas te meto por la espalda vamos voy a quitar un poquito de aquí venga quítate 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 búscame venga que te encuentro y si señor pues he ganado la ronda y con esto he ganado las dos rondas y logro y he ganado vale eh bueno pues eh a lo mejor ahora resulta que me he convertido en el señor del pvp ahora que mirad como suena el corazón vale eso es porque me ha dejado de vida muerto prácticamente eh no se que nivel tenía pero pero oye mira encantado de haberte conocido eh has vencido logros eh 33 eh puntos de honor por logros especiales puntos de honor conseguidos 132 eh bueno el acontecimiento esto me imagino que será si entras cuando hay alguna bonificación adicional bueno pues te dan aquí eh temitas esto me jode mucho cuando me salen los mensajes estos si no lo puedo quitar estadística de batalla eh dieminion sin rango aquí lo tenemos pfff nombre aleatorio que te cagas retetiuiu osea esto es en plan de dejo caer las manos encima del teclado y me sale el nombre a tomar por culo vale eh esto vemos por aquí eh daños causados 1079 daños causados 722 me han dado 665 eh de puntos de honor y con decoraciones ganadas a él le han dado 22 y más 44 esto eh para que lo sepáis bueno pues evidentemente cada vez que entréis aquí aún así ganáis puntos vale o sea eh interesa meterse aunque sea para para hacer un poquito el paria vale porque al final te dan puntitos y desarrollo de la competición bueno que esta es la explicación nada le damos a salir y eh ya habéis visto un poco en que consiste el tema este lo de los duelos eh está bien eh sobre todo si 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 estéis en un servidor de pvp eh viene muy bien viene muy bien porque eh va subiendo va subiendo esas habilidades para que te hagan menos daño etcétera y así cuando te encuentras con con algún colega como estos que aparecen aquí que aparecen en rojo vale pues eh básicamente no te no te van a petar vale o sea o no te van a petar tanto luego pues al final el pvp consiste en tener manos vale no no es otra cosa eh he visto aquí eh si os habéis fijado me ha salido un buffo que es bendición del buscador más 25% al tamaño de las pilas de fragmentos de materia que dejan caer los monstruos eh lo de la materia creo que son son los fragmentos estos no fragmentos entre mundos o no eh bueno pues no sé exactamente eh me imagino que será eh como el inventario no lo que sueltan los bichos al tamaño de las pilas de fragmentos de materia uff habría que habría que echarle un ojo a eso eh seguro que quieren decir algo pero lo dicen tan enrevesado que al final eh bueno pues no se entiende no se entiende o la traducción no está hecha o a lo mejor requiere un aprendizaje vale eso es algo que que la verdad que siempre me da un poco de rabia cuando cuando llegas a un juego y te requiere te requiere aprendizaje el el propio juego las cosas tienen que ser super claras en la forma básica luego después ya si efectivamente si te quieres meter en profundidad en el juego etc etc bueno pues entonces ya ahí si que te complica la la existencia eh me gustaría saber estos libros de que misión son ahora lo voy a mirar porque me quiero quitar un poco mierdas del inventario vale este bastón ya lo vamos a vender este cinturón de soporte lo voy a vender eh esto me mejora ya me lo puedo poner esto lo voy a vender y me quedan los otros objetitos este tengo ganas ya de ponérmelo está para el nivel necesario 14 vale llegaré 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 y este también nivel necesario 14 vale pues vamos a vender en un momentito las mierdas que llevamos y eh pues nada yo creo que lo lo que quería enseñaros lo he enseñado que era un poquito lo de las arenas y eh bueno pues yo creo que más o menos lo voy a dejar aquí voy a vender todo esto que tampoco tiene tampoco tiene mucho misterio es simplemente vender y hacer hueco y eh nada pues nos vemos en el siguiente capítulo así que eh ya sabéis eh ya sabéis si os ha gustado el vídeo suscribiros si queréis eh saber alguna cosa alguna anécdota sobre el juego tal eh preguntarlo o o bueno dejadlo por ahí en los comentarios y en la medida de lo que pueda contestar os echaré os echaré una manita vale eh mirad aquí que tenemos los objetitos estos que 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 son piedras especiales como la que hemos puesto antes yo he recogido una pequeña un rubí ¿no? esto era un una matista rota bueno pues eh luego después eso puede acabar siendo un rubí brillante que que siempre va a dar más ¿no? en el caso de la matista pues será una matista brillante o lo que sea eh nada eh lo dejamos aquí y ya sabéis comentad los vídeos compartirlos decirlos a decírselo a vuestros amigos si tenéis compañeros que estén en el juego que quieran jugar tal pues lo comentáis también y eh nada nos vemos en la siguiente así que un saludo y hasta la siguiente y hasta la siguiente así que un saludo y hasta la siguiente ahí